¡Constance! ¡Constance! ¡Se va a partir! ¡Constance! No, yo le salvé, pero ¡Constance! ¿Oye es ella? De verdad, me vayas a retirado de mi trabajo. ¡Qué haces eso! ¡icerre esta infancia! ¡Descanzas! ¡Constance! ¡Segre a guardado Dartagnan! ¡Segre a reenvoqué! ¡Ceptos ases que tienen una persona! Que cada heretique del rey sabe lo que en cuida de defiar el rey. Pusqueter. Si eres soldados para morir, yo te llevo a donde me... ¡No! ¡Es él, el traítor! No es el hombre que creí. ¡Un solo gesto y se me tue! Si me tue, no se serez nunca, ¿o es Constance? ¡Pusquete! ¡Suscríbete al canal!